Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el cantón de Pérez Celedón es el de mayor cantidad de personas inscritas en el padrón electoral para las elecciones de este domingo en la zona sur del país. Pérez Celedón, como hemos visto, tiene 111,779 personas inscritas para un 43% del total de esta zona. El cantón de Corredores es segundo con 34,163 personas para un 13,3%. Buenos Aires, 31,975 personas para el 12,5% del padrón general de la zona sur. En Cotobrús votan 29,923 personas para un 11,7%. Golfito, 25,563 personas tienen el chance de votar según el padrón electoral para este cantón de la zona sur. Esto equivale al 10% del padrón. Y OSA, 22,210 personas para un 8,6%. El total, 255,613 personas están inscritas en la región sur del país. Veamos los números en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres en los padrones electorales de los seis cantones de la región sur de nuestro país. En Pérez Celedón votan 56,046 hombres, mientras que las mujeres tienen 55,733 el derecho de votar. Corredores es el único cantón de la zona sur donde las mujeres superan a los hombres en la cantidad de empadronadas. En este caso hay 17,119 mujeres inscritas y hombres 17,040. Buenos Aires de Punta Arenas aparecen 16,118 hombres en el padrón electoral para este cantón y 15,357 mujeres. En Cotobrús son 15,075 los hombres que tendrán el derecho a votar en ese cantón y 14,848 mujeres. Golfito, 15,292 hombres y 14,271 mujeres. Y en el cantón de OSA, 10,357 mujeres votan y 11,678 hombres. Todo esto según el Tribunal Supremo de Elecciones. En el país, el padrón electoral total es de 3,322,329 personas inscritas en el padrón electoral, por lo que la zona sur representa un 7,6 del total. ¡Gracias! ¡Gracias!